Y continuamos aquí con mucho más de Somos ECO y ahora vamos a entrevistar a una figura emblemática del rock and roll, del rock argentino y también del trabajo, de lo que tiene que ver con la producción, con las grandes obras, con los grandes espectáculos. Podría hablar muchísimo de él, pero mejor lo voy a presentar porque está pergeneando, ya preparando en etapas de producción una ópera rock que se llevará a cabo en el Luna Park muy próximamente. Estoy hablando de Billy Bond. Hola, Billy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Estás preparando una mega aventura, una experiencia inmersiva en el Luna Park. Contame un poco de qué va todo esto, porque estuve leyendo algunas cosas que me fascinaron. Bueno, básicamente se trata de reanudar el show de 1972, que era Billy Bond y la pesada, en el cual de dónde viene la famosa frase rompan todo. Y esto no es nada más y nada menos que una continuación de ese show que fue trunco por la policía y que todo el mundo o mucha gente sabe lo que ha pasado en tiempos de represión y eran momentos medio como difíciles. Entonces hubo una especie, el recital fue, lo terminó la policía, entró, bueno, yo fui preso y una serie de cosas. Se trata de después de 40 años, casi 50, volver a terminar este gran, este show que fue inconcluso. Y lo curioso es que vuelvo con una pesada, o Billy Bond y la pesada, con una pesada un poco mayor, una pesada con más de 120 músicos. Van a tocar 120 músicos en total, entre sinfónica, coros. Van a tocar los, digamos, 50 mejores músicos de rock and roll. Van a estar presentes, gente de todas las bandas, los mejores músicos de las bandas. Nos vamos a reunir el día primero de julio y haremos una temporada, no es que haremos un show, vamos a hacer una temporada como teatral. ¿Por qué? Porque no se trata de un espectáculo común, no se trata de un recital, se trata de una ópera, en la cual envuelve una historia, tiene una historia de un niño, un pibe inmigrante, que quería ser cantor de rock o rock star, y transcurre toda su vida y cuenta un poco toda su vida y obviamente en toda su vida pasan las grandes estrellas del rock, como Luis Alberto Espineta, como Charlie, como Papo, toda esa gente de la vieja guardia, pero también, como es cronológico, y empieza en 1950, pasamos desde Palito Ortega, Johnny Tedesco, el Club del Clan, Sandro, pasamos a los beat, los gatos, después de los gatos viene Manal, después de Manal los hippies, después de los hippies la cueva, después de la cueva Espineta, después Almendra, bueno, y va creciendo y va subiendo los años hasta llegar a los días de hoy. No nos olvidamos de casi nadie, por supuesto, en dos horas de espectáculo no van a poder estar todos, pero los más representativos, por supuesto, van a estar. Lo curioso es que se trata de una ópera realmente, entonces van a tener 24 bailarines que van a interpretar personajes, la policía, los paracaidistas, va a haber efectos especiales como nieve, va a nevar, va a llover, vas a sentir sensaciones, y una proyección de más de 300 metros de LED, que son 180 grados, que te envuelven, entonces en ese espacio vas a sentir como que estás adentro, cuando presentaríamos, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas, va a bajar un helicóptero, va a ser como grande, es una cosa de gran deporte, yo tengo una cierta experiencia, porque yo ya trabajé mucho con musicales de Broadway, como Los Miserables, La Bella y la Bestia, Fantasma de la Ópera, por ejemplo. He hecho esto en Brasil, mi carrera en los últimos 20, 30 años fue de teatral, además de musical, porque también produje a Neymar Tegroso en Brasil, un montón de gente muy conocida en Brasil, ¿no? Y también en Argentina hice Ceru Girán, también fui productor de Ceru Girán, después en un tiempo, y ahora últimamente me junté con un montón de gente para tocar un poco de nuevo, que me divierte mucho, a mí me encanta esto. Entonces, usando toda esa experiencia teatral, lo estoy volcando a una energía teatral, es como si fuera una gran ópera, pero es una ópera de rock, es como si fuera una obra teatral, pero con la temática hacia el rock argentino. La historia hacia el rock argentino, como sería Tommy, esas óperas de rock and roll, de Europa, como sería Tommy. Esto trasladado a Argentina, a toda su historia, su historia documentada, los hechos, los factos que han pasado durante ese tiempo, Perón, la dictadura, los militares, la policía, la persecución, los hippies, las drogas. Pasamos por todo. El espectáculo, como muy divertido, pasan como dos horas, en dos horas vas a ver bailarines, vas a ver coros enormes, y participación de orquestas, y sobre todo, lo más importante, es que muchos de los homenajeados, como vos sabés, somos como la pesada del rock and roll, es una cosa amplia, la pesada del rock and roll es formada por gente muy famosa, Charlie, todos. Entonces, por supuesto, tendremos la participación de invitados, invitados un poco ilustres, digamos, Calamaro, León Gieco, todo un acontecimiento, como te digo. ¿Hay alguna vez, o vislumbras alguna posibilidad de que puede ir Charlie, que tanto lo queremos volver a ver en un escenario, Billy? Charlie, Charlie normalmente, yo lo invito, viene, el problema de Charlie, básicamente, y te soy honesto, es un poco la salud, ¿viste? No es que él quiera venir o no quiera venir, además Charlie no podría venir todos los días, porque no está bien de salud, ¿viste? Más allá de todo eso, sin embargo, va a ser todo un acontecimiento, este espectáculo, esta ópera rock, ¿cuánto tiempo anhelaste hacer un espectáculo así? ¿Cuánto tiempo estuvo un espectáculo de este tipo en tu cabeza? Esto viene creándose hace unos cuatro años, yo lo empecé cuando grabé eso, que tenés atrás en la pantalla, con Charlie, y que Charlie me invitó a cantar al gran Rex, y yo canté con él, y de ahí surgió la idea de hacer un disco, y surgió la idea de iniciar este proceso, y este proceso empezó con esa imagen que vos tenés atrás, que es un videoclip, en el cual participa Hugo Fatoruzo, el hijo de Pineta, el hijo de Moro, los hijos y los padres, toda una generación, nos juntamos para esto, que esto es el inicio, ya tuvimos ahora una segunda vuelta, donde ya grabaron otras 20 estrellas, después haremos la tercera vuelta el mes que viene, que van a grabar otras 30 estrellas, bueno, esto es una celebración del rock nacional, esto es una celebración, es una fiesta, que no es una fiesta mía, es una fiesta de todos, es un homenaje a todos, yo no podía hacer un recital egocéntrico, hablar nada más que de mí, y yo no quería hacer un recital, que fuera la vuelta y la pesada, quería hacer una cosa que fuera un poco más impactante, un poco más moderna, en 2023, con tecnología, con mucha gente tocando, y gente que vuela, y no sé. ¿Vas tan vicioso con la ciudad de alguna forma? Más moderno, más actual, y no una, digamos, si alguien piensa que va a haber algo nostálgico, se equivoca, no van a ver eso, van a ver, van a ver gente en acción, ¿viste? Normalmente las bandas de rock and roll, cuando hacen recitales, no usan toda la tecnología teatral, y toda una tecnología que las grandes compañías de teatro, como el Circo del Soleil, por ejemplo, usa, ¿no? en sus shows. Normalmente los shows de rock son mucho sonido, mucha potencia de sonido, y la banda tocando los grandes éxitos. Bueno, esto no es eso, los grandes éxitos van a estar todos, más de 50, pero cantados por sus estrellas, y por músicos diferentes que también son estrellas, se entrelazan todo el tiempo en un gran espectáculo, que es una gran celebración del rock and roll. Digamos que, llamémoslo que es un poco, un poco el moñito de todo un paquete de casi 50 años de rock and roll en este país, ¿no? Ahí va, medio siglo de rock en Argentina, nada menos. Ahora, según lo que vos contabas hace un instante, te pregunto, ¿sos reticente a la nostalgia o a la remembranza en cierto sentido? Sí, yo soy totalmente, soy escorpión, ¿no? El escorpión tiene, tiene una virtud o un defecto de quemar las naves, no vuelve para atrás. Yo por eso nunca volví con Billy Boni y la pesada, por ejemplo, me ofrecieron muchísimas veces, miraba volver con la pesada. Yo no puedo volver, primero porque no me fui, segundo que no es que vuelvo, yo sigo estando. Entonces, no sé qué me ofrecen, ¿me ofrecen qué? Hacer algún curro anunciando alguna cosa que yo no voy a hacer. A mí siempre me pareció medio chanta eso, ¿viste? Entonces, por ahí, hacer un espectáculo como este, con un nivel internacional como este, y devolverle al público argentino el cariño que me dio, me parece lo más, a ver, lo más correcto, un poco con la edad que yo tengo, que yo no soy un pendejo de hacerme, y tampoco me quiero hacer el pendejo, pitarme el pelo y cantar música urbana, ¿viste? No me cabería. No niego el pasado, no lo niego, nunca lo niego, pero yo creo que el pasado es bueno para recordarlo, pero no para vivir de él, ¿no? Yo siempre digo que yo, yo no vivo de lo que fui, ¿no? Yo vivo de lo que soy, y yo soy, hoy soy esto, ¿ya? Lo que vas a ver, esto soy. Ahora, que alguien me va a oír cantar alguna cosa del pasado, sí, claro, porque forma parte de mí también, pero no es mi idea hacer un recital lleno de nostalgia donde van la gente a, y no creo tampoco que sea el tipo de espectáculo que puedas hacer como gran deporte, lo máximo que podrías hacer, una vuelta de la pesada, cantar diez temas de la pesada, ¿viste? Agarrar la plata como todo el mundo hace y se va a su casa. Este no, no es exactamente mi intención, mi intención es que quede grabado, este rompan todo en la historia, es como un cierre, ¿viste? Por lo menos de mi carrera, ¿no? Y ya que sos escorpiano, te pregunto, acá entre escorpiones, la frase rompan todo, que es una frase emblemática, sobre todo por ese contexto, emblemática para la historia del rock en Latinoamérica, directamente. Es una frase muy escorpiana. ¿Cómo la resignificás a día de hoy, viéndola en perspectiva? Se convirtió en una especie de marca, ¿no? Es una marca, porque cuando hablas de rompan todo, directamente lo asocias a mí, a Luna o a la época, ¿no? Entonces es medio como una marca, pero también significa un montón de cosas, rompan con los esquemas, rompan con un montón de cosas. Cuando le querés buscar el significado, le vas a encontrar millones de significados diferentes, ¿no? Entonces podés irte para donde quieras. Me preguntan siempre, me preguntan si yo lo dije o no lo dije. Y yo realmente soy un tipo de marketing también, soy un tipo que tiene mucho como calle, de cómo vender cosas y todo más. Yo creo que como marketing, el misterio, digamos el misterio, si lo dije o no lo dije, es una buena marca para que quede en el tiempo, ¿no? Que quede en la duda. La duda es como muy, es como sin comparaciones, por el amor de Dios, ¿no? Porque ni siquiera cerca. Como la mano de Dios de Maradona. La tocó con la mano, no la tocó. ¿Lo hizo o no lo hizo? Maradona dice que sí, el otro dice que no, y todo el mundo dice que no, pero todo el mundo dice, esto es lo mismo. Si yo lo tuviera que hacer, por supuesto lo diría, rompan todo. Si me preguntás, ¿vos lo dirías hoy? Le digo, sí, lo diría. Ahora, si lo dije o no lo dije, es mejor que quede, que quede Ampa San. Así es, así es, que quede la incógnita, que quede la incógnita, pero está bueno eso de que hoy en día, dirías, también rompan todo. Billy, ¿cuándo es? O sea, el primero de julio arranca y van a ser 10 funciones a lo largo, o sea, ¿cuándo podemos averiguar las fechas, sacar las entradas? Todo esto en el Luna Park, por supuesto. Las entradas empiezan hoy, las ponen hoy a venta, las ponen hoy. Vamos a ver qué pasa, dependiendo del interés de la gente, obviamente haremos una, dos, tres funciones, pero si hay interés, iremos abriendo. Hay una cosa interesante, que es que nosotros achicamos el Luna Park, no tiene 10.000 lugares, tiene 4.000 lugares. Entonces, quien esté interesado, que compre, porque no hay muchos lugares, no te pienses que podés esperar. Y lo achicamos por una cuestión de visualidad, visual, para que la gente te vea cerca, y el sonido también, sea más perfecto, ¿viste? Porque el sonido en los estadios, no se escucha bien. Tiene que tener mucha potencia, y hay mucho rebote, en los lugares cerrados. Entonces, para cuidar del sonido, y que sea una cosa más exclusiva, para menos gente, pero para más, mejor, digamos, un nivel de entendimiento un poco mejor, lo hicimos como más chico, ¿no? Aquí no va a pasar lo que te pasa en un recital, que vas a ver en un recital, y ves al artista a 150 metros, no lo ves, porque no lo ves, lo escuchás, como estás con los amigos, bailás, bailás, gritás, bailás, gritás, y te vas a tu casa. En realidad fuiste a un baile, pero en realidad al artista no lo viste. Entonces, yo considero que eso es mejor, escuchar un disco en casa, con un buen whisky, con un buen sonido, cómodamente sentado, o bailando con diez tiempos, pero en tu casa, ¿viste? Claro, otra cosa. Fini, yo voy a estar, yo voy a ir, yo quiero estar, porque no me quiero perder ese acontecimiento, es apasionante pensarlo. Si te lo perdés, sos un boludo. Y claro, y lo mismo le decimos a todos los que nos están viendo, voy a ir, ahí quiero estar, un placer, Billy, es apasionante hablar con vos, apasionante, gracias. Nos vemos en breve, allí estaremos en el Luna Park, celebrando al Rock Nacional con Rompan Todo, un verdadero acontecimiento de la música del Rock Nacional. Un gran abrazo, gran abrazo. un gran abrazo,